Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí en una carrerita con el júcula Me flipa el color que le he puesto, tío No es precioso, tío, es que el otro día puse una miniatura en el canal de DanyRepHappy Y es que la miniatura quedó de bonita, tío, con este coche, con la pared trasera quedó preciosa, tío Pero preciosa, en serio, me flipa, tío, los colores que le he puesto a este coche En fin, amigos, vamos a darle cañita y a ver qué tal se nos da esta carrerita Fue que le caigo en la cabeza a este, hasta luego Son 36 puntos de control, empezamos por aquí, por la carretera, tranquilos Y oye, este coche es el típico que me empezó No me ha terminado a mí de convencer, pero ojo, eh Ojo que le estoy cogiendo yo, Gusty Renin, al carrito Hasta luego, my friend Uy, casi se va a la mierda Vale, este no lo tiene ni tuneado, es que este coche sin tunear Un poco truñote, eh, pero bueno Hasta luego, my friend, venga, hasta luego Lo que pasa, chavales Lo que pasa cuando no se llevan los cochecitos tuneados Que te pasan por el light y hasta luego Ojo a la curva aquí, vaya mierda de curva Adiós, me cago en tu padre, eh No, pues nada, te la tendré que liar, loco Tú lo has querido, no, no, tú lo has querido Tú lo has querido, ya está Yo quería paz Ostras, que sabe, que sabe desliarla Uy No sé ni lo que tengo que hacer aquí Pero bueno Vale, creo que llevamos un poco mal ¿Qué mañana es que llevo? No, en la vida, vamos a dejar aparecer Bueno, pues nada Eh A ver, espérate Vale, saltamos desde aquí Vamos, que nos vamos ¿Me pasa? No me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa Ponemos el coche así Ahí está Vale, venga, te lo compro Perfecto Saltito No sé ni a dónde que salta, vale, aquí Ay, ay, ay Vale, acabo de revolearme entero Ostras, que no quedo por aquí, bro Vale Sí se cabe, sí se cabe Me cago en todo Pillamos este punto importante Aquí, vale Nos vamos Cuidado, bro, que te caes Adiós Vale Se han revoleado los dos ahí, tío Entre ellos Vale, oye, pues hay peña buena aquí, eh Voy cuarto y los dos primeros están lejitos, eh Me cago en todo Vamos a tener aquí que dejar las cosas claras Vamos Sí, 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 que sí, que sí Míralos Que se van por el mar No sé quién se cree, pero bueno Ojo, amigo, por ahí no me es, eh Se cayó Vamos Vale Con cuidado, por favor Solamente pido un poco de cuidado Quería, quería chocarme, quería chocarme, la verdad O sea, siendo sincero, quería reventar la cabeza Vale 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 Vale, vamos tercero El primero ojo que se está escapando, eh Sí, sí, el primero va ahí bastante Lo que viene siendo motivado Vale, se acaba de caer Es que yo lo que digo, chavales Ocurre exactamente lo contrario Así que Ya sabéis Yo qué sé Si queréis un millón de euros Digo, eh Este suscriptor es súper pobre Y de repente mañana os toca un millón de euros No os preocupéis Vamos Uy, está guay Ese Ese yugular, eh Así verdecito Me flipa Vamos No idea de lo que hay que hacer aquí Vamos a ir ahí bien preparado Eh, hola Estoy flipando ahora mismo Perfecto Perfecto O sea, que yo consiga enderezar eso Sin ni siquiera saber lo que hay que hacer Y que de repente El papi chulo ese Se me ponga en medio Es algo que sinceramente Es que me pone tan feliz, tío Me encanta cuando de repente Llamo a un suscriptor papi chulo O sea, papi chulo, ¿sabes? No me echéis mucha cuenta, chavales Yo lo recomiendo No me echéis mucha cuenta Porque Porque os puede sentar mal Ojo Ojo, espérate Ojo que aterrizo Uy, casi aterrizo en un avión O sea Ojo a la incongruencia Aterrizar en un avión Impresionante aquí Juego de palabras Eh, amigo La verdad Hoy a la gente le gusta Costarse encima mía, tío Pero, bro Nada, sí Ya me he caído ¿Habéis visto al tío? ¿Dónde le marcho atrás Y para tirarme, tío? Uy, la gente Uy, la gente La gente de este pueblo A ver Un poquito para atrás Un poquito Bro, de verdad Te vas a Ahí te vas a buguear, tío Vale Y cuando me consigo desbuguear Truco, 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 truco Tras, tras por detrás Me cago en todo, eh Me está dando hecho un poco de coraje, chavales La verdad Yo no sé por otro, pero a mí No, no me choque, no me choque, por favor Hasta luego, bro Venga, va, por favor Vamos a pasando ya esto, tío Eso Tampoco es tan difícil, hermano Tampoco es tan complicado Vale Vale Saltito aquí Vale, chavales, se puede, eh Semineño Semineño No, es que me voy a caer Es que no me hace nada de gracia estos saltos, tío Es que no me hace nada de gracia Fíjate tú por dónde No, no, no No me provocan a mí muchas risas estos saltos La verdad No, no, no Uy, que nervioso me estoy poniendo Porque es que además Es que hay dos personas que ya se han escapado Y esto me pone un poco de los nervios Uh, 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 uh Un poquito de asco Sí que me está dando, ¿eh, chavales? Yo no os lo quería decir No, 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 no Más mal que me escapan en el último momento Porque si no ya Vamos Frena Vale Chavales, aquí Aquí, tío Dios, que la mierda es esta, tío Vale Complicadote, ¿eh? Vale Venga, lo tenemos Vale Vale, chavales Voy cuarto Es que vamos mal, ¿eh? Hostos, qué cojones, tío Dios, que ya las cosas que inventan en GTA Es que a mí me flipan Me caigo Es que es normal Es que dan marcha atrás Vamos, que parece que Que no he conducido un coche en mi vida Me flipan las cosas que inventan ya, ¿eh? Te lo juro, tío Es que me flipan O sea, es que no tengo No tengo ninguna pega Ante este Ante esta creación Bro Hasta luego Vaya usted con Dios, amigo Conos Ahí está Vale, pues voy tercero Es que la peña va a saco, tío O sea, la peña juega Que flipas, tío Vamos Saltito aquí Ahí está Saltito acá Ahí está Vale, te lo compro Vale Es que eres muy tonto, hijo Es que eres muy tonto En vez de encuadrar bien el coche, tío Y después hacer el salto Salto y ya después intento encuadrarlo Sabes que es lamentable O sea, de verdad Mi cerebro no está preparado para jugar a GTA, amigos Al menos en el día de hoy Vale Vale Y ahora, por favor O sea, esto ya Como, como favor Ahí está, hermano Tampoco tan difícil, loco Vámonos 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 Y vámonos Ahí está Vale O voy tercero Si es que me voy a matar Uf Ojo Esto es complicado O sea, si te puede ir el coche en cualquier momento A ver, tampoco Bro, de verdad En serio, tío Se juraría que el coche giraba perfectamente Sin caerme, tío Quiero llorar ya Bueno, es que Este es que está muy apurado, tío Este Esa curva ahí está súper apuradísima, hermano O sea, está hecha mala leche, eh Ya te digo, hermano Voy a derrapar aquí Que no, que no, que no Que esto está hecha mala leche, loco Madre mía Es que llegas al límite, vamos Esta ya no Esta está mucho mejor hecha Pero la otra está apuradísima, tío Y esto también está apuradísimo Vale Un poquito para atrás Un poquito para adelante Esta Cuidado Vámonos Otra vez, tío Otra vez Palollo Me voy palollo, eh De milagro, eh Bro, vale Aquí en el suelo Perfecto Vale, chavales Vamos terceros No sé yo si esto lo vamos a poder remontar La verdad, pero bueno Perfecto Me encanta como frena este coche Me flipa como frena este coche Impresionante Estamos en la nieve, chavales La nieve desliza esto Que flipa, tío What the fuck, tío Frena, 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 frena Loco Vale, dale Que llego, por favor Sí, sí, sí Bueno, chavales El primero y el segundo Es que ya no tengo ni idea De dónde están O sea, esta peña Yo no sé cómo pueden jugar tan bien O sea, sinceramente Es que me flipa lo bien Que pueden llegar a jugar No llego, tío No llego He dejado de acelerar, tío Te juro que he dejado de acelerar por un momento Porque digo, me iba a pasar Y es que ni siquiera iba a llegar Ay, Dios mío Qué paciencia, chavales Qué paciencia tengo que tener Conmigo mismo, tío La verdad Vale Ostras, qué salto, ¿no? Vale, vale, vale Te lo compro, hermano Vale, vale, vale Dime que llegas, ¿no? Ufff Qué milagrito Surprimo Vale 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 Vale, dale, dale, dale Dime que sí, por Dios Dime que sí, por Dios Vale, sí, sí, sí Bueno, pues vamos tercero Y yo creo que ya el primero y segundo ganan, ¿no? O sea, es que ni lo vuelo ya Uuuu Dime que lo salva así los cojones Este coche está más gordo Es que le pesa, ¿eh? Le pesa el... La carrocería, la verdad Se lo noto yo Vamos Supongo que voy a hacer lo mismo que antes, ¿no? Efectivamente, wonder, my friend Ah, pero, pero ¿Por qué me haces hecho, tío? Vale, uff No sé cómo cojones he conseguido controlarlo, ¿eh? Porque me había pegado Y un derrape más feo Oh, Dios Vale, llego, llego Me he pica el ojo Ah, me he pica el ojo Está controla, está controla, chavales ¡Adiós! Mal, 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 mal Repetimos Ay, mi ojo Dios mío Vale, voy tercero La gente ya O sea, la peña ya se ha pasado incluso Esto, la peña es que es buena, tío La peña que la que estoy jugando a atacar Ya te digo yo Que controla Venga, mañana por la tarde Uff, este coche ya te digo yo Que va a estar complicado hacer esto, ¿eh? Te digo yo que va a estar complicado Porque es que pesa mucho, tío Está gordote Mal, 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 mal Está gordote, chavales Está gordote Eso es así Así, hay que admitirlo Hay que admitirlo Si fuera un super Un XA o algo así Pues sería más fácil Pero Ah, fatal La vida El tío El segundo está ahí pillado Ahí delante Yo no sé por qué Pero está ahí pillado A ver si ahora lo consigo Ahora sí, ahora sí Ahora sí tiene buena pinta Ahí está Vale Bueno, espérate Es que iba a reaparecer Pero es que de repente Me he puesto ya A patinar por arriba Y me digo Verás que me lo paso, ¿sabes? Ha sido muy WTF Vale ¿Qué es esto, tío? Oh, Dios Vale Espérate que de repente Hay aquí Un camino de rulos Vale, acaba de terminar el primero, tío No ¿Por qué eres así, vida? ¿Por qué? Vamos, tercero A ver si al menos pillo al segundo Vamos a marchar atrás Ni más Uf Vale Vale Eh, bro ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Vale El tío está ahí, ¿eh? A ver si al menos lo consigo ganar ¿Quién ha quedado primero, tío? El señor Luis Es que el señor Luis Hay veces que tiene unos días a este hombre Que vamos Es Dios El Dios del juego Venga, bro No te hemos soldado, hermano Cuida, cuida, cuida Uy, uy Uy, que se caiga, eh Uy, que se caiga Uy, que se caiga El pez Tu padre, de verdad Me vas a ganar, bro Me vas a ganar ¿En serio, bro? Sí ¿Me vas a ganar? Sí ¿Estás seguro, hermanito mío? Porque a lo mejor No es así ¿Por qué le es tan bueno, tío? ¿Por qué le es tan bueno? ¿En serio? Te caes, te caes Este se cae, se caes Que vale Con calma ahora, chavales Que se ha caído O sea, que esto ni siquiera trepa Esto, Dios mío Hostia, que se lo trepa Hostia, que se lo trepa Vale, pero cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate Dime que subes Dime que subes Ahí está Vale Dios, brutal El primero Imagínate que el primero ya termina hace media hora Se les ha pasado todo esto ya hace media hora Es que el tío era el máquina El crack El machodonte, tío Cuidado, cuidado, bro Es que no es normal Es que no es normal A la velocidad que voy, por Dios Es que no sé cómo puedo tener yo carne de conducir En serio, eh No es normal No es normal No es normal Bueno, pues El segundo Se nos va la mierdota Bueno, la mierdota no El segundo va hacia la meta Al que se va la mierda soy yo Vale, de repente Trepo ha hecho perfectamente Como si fuera un todoterreno Nada tiene sentido en la vida Vale 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 Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí el papi chulo Está aquí el papi chulo Me va a ganar Me va a ganar Si es que está más que cantado, loco Si es que está ahí la meta, bro Si es que está ahí la meta, bro Yo me cago en mi padre, eh Hijo de tu madre Hijo de tu molea Bueno, chavales Terceros Pero bueno, hasta voy a la carrera Que es lo importante Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Tibando la campanita Código de AniRedFornite En la tienda de Fortnite Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós